Nena Quiero ver el que se atreva Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un Civic Inteligente como un Tesla Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla, solo quererla Solo quererla De la UP pa' la Inter, de la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores en lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado Pero, todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera, una de arco Temperamental, nunca marco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo, sin soltar el vaso Le gustaba el basque, leer tú y hacer celazo Pero de esa niña, solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes a ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora, el gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa si no aguanta espina No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar conmigo Verano van a joder Que diga lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambarean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda bien Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto Y sushi de yoko Días de playita Helado de coco Se merece tanto Y recibe tan poco Lama y reza Por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana No se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joceando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto Y nunca se lo quiten Que le den respeto Y nunca se lo quiten Que le den respeto Y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi Por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va Como Verstappen en Formula 1 Y Body Baker en Daytona Ey, Andrea, acepto y que se mame un bicho La persona No quiero que nadie me diga Lo que no tengo que hacer Se ponen a hablar Y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo sube y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entiendan bien No van a joder No van a joder En la pared No van a joder No van a joder No van a joder No van a joder Y conmigo verán Los goza A mañana yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño evocando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey A bailar Que diga lo que sea La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente Hacen lo que a ti te de la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Hey, hey Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Hey, hey Una bitch y una pitcher Hey Hey, hey Lo que queme la chicha Hey, hey No te diga la pelicula, que ella es la pelicula y de la que no se renta Sube ese culo y dos comentan Una bad bitch girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala, que se va a hacer Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Que haces lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichéame, no sé el perreo Llama, llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada, hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fangarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las parces No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y tengo la vida loca De la vida siempre en contra de la corriente Eh, eh Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana Ah, ah, ah Siempre picheame, no sé el perreo Llama, llama Ah, ah, ah Yeah, yeah Ey, eh Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracase Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo El amor no funciona Quien menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Y yo a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío, otro cabrón Que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Yo lo me hice un nuevo perfume Hasta te compraba Pa' esto pa' que fume, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Quería atención Y yo te puse en el centro Quería mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el cincuenta Y yo te di cien por ciento Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comió otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Bad Bunny, baby Eh, eh, eh La vida es solo un momento Y el dinero no compró el tiempo Yo me acuerdo de tus talentos Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, ¿a dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando, you the Drake El in, el baby La borro, baby Una noche en el Mario Otra en el loque Yo en el parking de VK Ey, baby Extraño los polvos al frente al parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela Uy, que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mind Baby, te eras un OG crush Desde que estabas en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Vale Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo usar el Lamborghini Dime si quiero una rai Ey Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Yo quiero darte por la Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Antes de que yo fuera un rey Ey Llama cuando él se vaya Si te ves conmigo Policia de Maya Qué rico me lo mama Nunca me lo vaya Hoy tengo pari en Dizu Mañana en el Jibi Me quedo por Maya Ey Te voy a dar con euforia Tú eres mi sendalla Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con mi Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Baby que yo también Ey Ey Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con mi Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Soy Yo he estado conmigo No me lo vengo a dar un plum Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.